La verdad es que estoy súper ilusionado, que por fin se tomen en serio el carnaval en este modo, hay que tomárselo en otros modos todavía, pero de que quede algo tangible, que se puede visitar, que no ha habido nunca nada y era de vergüenza, que muy emocionado, la verdad. Como lo está plasmando el alcalde, lo de los pabellones de abajo es una cosa entrañable, precioso, y lo que es todo lo que quiere montar aquí, esto es genial. Es algo que ya vamos esperando en verdad toda la vida, yo desde que tengo su razón estoy escuchando ya sobre el Museo del Carnaval y ve que ya por fin se va acercando el momento y el sitio, el corazón de la semana del carnaval como la Torre de Tavira y las vistas que tiene esto por aquí arriba. A mí me parece muy ilusionante, me parece que el edificio es una maravilla y las posibilidades y las ideas que hay sobre la mesa yo creo que son muy acertadas y que vienen bien. El edificio evidentemente es muy bueno, pero nos convierte en ese desarrollo del museo, desarrollo museístico que significa que queremos contarles y eso es lo que todavía falta, pero vamos, como edificio me parece que es importante. La verdad que me llevo buenas sensaciones y un proyecto que creo que va a estar bastante bonito. Me ha encantado el sitio y me ha encantado.